Muy bien, vamos a ver qué es una variable. Una variable es un espacio dentro de la memoria RAM del equipo. La memoria RAM es como la mesa de trabajo del carpintero o la mesa de trabajo del panadero. Cuanto más pequeña es la mesa de trabajo del carpintero o la mesa de trabajo del panadero, menos el carpintero y el panadero podrán hacer, menos trabajo podrán desarrollar. Con mayor incomodidad van a trabajar. Entonces, cuanto mayor cantidad de memoria RAM vos tengas, mayor despliegue y mayor facilidad y desempeño habrá en ese ordenado, en esta computadora. Cuanto más memoria RAM tenga la computadora, más rápida va a ser la máquina, hasta un cierto punto. Cuando el punto sobrepasa, lo lógico, ya no sirve. Por ejemplo, hoy una computadora debe tener 8 GB de memoria RAM para trabajar correctamente, sobre todo si usas Windows. Por ejemplo, si usas Linux con 4 GB de RAM, más o menos te vas a arreglar. Pero, olvidándonos de esto, una computadora en estado prolijo, decente, acorde a nuestras necesidades de hoy, debe tener un mínimo de 8 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Porque está comprobado que el sistema operativo, más los programas que se utilizan habitualmente, consumen unos 3 GB de RAM. Y si vos precisas un poquito más para renderizar un video, para armar una canción, para hacer un álbum de fotos o cosas así, la máquina va a consumir un poco más de memoria RAM y te vas a quedar corto. Ahora, si con 8 GB de memoria RAM la máquina funciona muy bien, ¿con 16 GB va a funcionar mejor? No. No. De lo que se trata aquí es de liberarle carga al procesador. El procesador necesita cierta cantidad de memoria RAM. No precisa 480 millones de TB de memoria RAM. Precisa lo que necesite ese procesador. Y como todos los procesadores son distintos, cada procesador necesita, y cada sistema operativo, necesitan distintas cantidades de memoria RAM para funcionar. Por lo tanto, volviendo a lo que son las variables, las variables son como cajas vacías que se colocan en la memoria RAM, como queriendo decir, este es mi espacio allí adentro, reservame lo que, más tarde voy a poner lo que a mí se me antojea. Las variables son espacios en la memoria RAM. ¿Cómo accedemos a una variable o cómo generamos una variable? De esta manera, muy sencillo. Invento una palabra, por ejemplo, a palabra y pongo es igual, comillas, palabra es igual manzana. ¿Sí? Enter. La máquina me dice, no me dice nada. Cuando no dice nada es porque está todo bien. ¿Está? Palabra es igual manzana. ¿Qué cosa más extraña esto, verdad? Dentro de la variable palabra, yo puse a la palabra manzana. Dentro de la palabra palabra, puse a la palabra manzana. Qué complejo, ¿verdad? Para que esto quede más claro, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el comando que a mí me muestra mensaje o me muestra contenido? ECO. Así que voy a poner ECO, ECO palabra. Le estoy diciendo a la terminal, mostrame lo que hay dentro de palabra. Palabra es una variable, es una caja dentro de la memoria RAM que contiene qué? Contiene a la palabra manzana. Pero para esto voy a necesitar abrir a la variable, abrirla y obtener su contenido. Por lo tanto voy a poner un signo de pesos. El signo de pesos es la llave que me permite abrir a la variable. ECO PESOS palabra. Enter. Me dice manzana. A ver si lo entendemos un poco mejor. Clear. Voy a poner PP, es decir, primera palabra, es igual Bienvenido. PP, primera palabra. SP, segunda palabra. SP es igual AL. Ahora voy a poner Tercera palabra. Tercera palabra. TP es igual CURSO. Cuarta palabra. CP es igual D. Quinta palabra. QP es igual VAL. Interpretemos esto. La variable PP contiene a la palabra Bienvenido. La variable SP contiene a la palabra AL. La palabra la variable TP contiene la palabra CURSO. La variable SP contiene la palabra D y la variable QP contiene la palabra VAL. Vamos a armar una frase con todo esto. ECO PESOS PEPE Abrir PP y mostrarme lo que hay adentro. PESOS SP PESOS TP PESOS CP PESOS UP Bienvenidos al curso de VAL. Vamos a darle ENTERS. ¿Ven? Lo que estoy haciendo con ECO ahora es recuperar contenidos de variables. Yo puedo poner lo que quiera la cadena que quiera puedo poner números puedo poner letras puedo poner letras mezcladas con números símbolos lo que sea dentro de las variables. Y las variables tienen el nombre que yo le dé. No hay variables que se tengan que llamar de determinada manera. Si existen ese tipo de variables pero las maneja la terminal internamente. Las variables que yo voy a usar como programador son mías las invento yo. ¿Sí? Muy importante las variables no pueden tener espacios en blanco por ejemplo la variable no puede llamarse los árboles no se puede llamar así en todo caso lo que tengo que hacer si quiero llamar si quiero poner dos o tres palabras como nombre de variable voy a poner guión bajo los guión bajo árboles por ejemplo una cosa no contenga espacios segundo no puede contener tilde así que los árboles no funcionan sería los árboles por lo tanto lo voy a cambiar manganga no se puede usar como variable ¿Sí? plató no se puede usar como variable sufrió no se puede usar como variable ¿Por qué? porque tiene tilde salvo que se lo escriba con falta de ortografía a la terminal no le va a importar eso ¿Sí? así que vamos a dejar los árboles también sin tilde en nada o sea que no espacios no tilde otra cosa por más que nos pese y menos duela ñ no todo esto está pensado por gente de habla por fuera de la hispana es decir no fue pensado por gente de habla hispana los hispanos nos hemos dedicado más a contenidos culturales que a contenidos técnicos digamos a lo largo de la historia por redondear y decirlo de alguna manera espero que nadie se enoje por esto y esto está casi todo orientado al contenido o al vocabulario anglosajón ¿Está? a lo que es en inglés por lo tanto no ñes no tildes no espacios no mayúsculas no símbolos no números a menos que sea estrictamente necesario ¿Está? si vas a poner números que sea al final por ejemplo no a los árboles 1 sí pero 1 los árboles no o sea que lo mejor es que te olvides de los números ¿Está? y que te olvides de los espacios y todo lo demás pongamos en lo posible una sola palabra en minúscula sin tilde sin ñ sin espacios sin símbolos ¿Está? esto tampoco este tipo de cosas tampoco lo hagas pensemos una palabra sencilla la típica de los programadores ¿saben cuál es? var var es igual esto es una variable o mejor dicho este es el contenido de una variable llamada y vamos a ponerle entre comillas vale ¿sí? cuando tengas que usar comillas dentro de las comillas usa las comillas simples no uses las otras comillas porque si no se entiende si vos abrís comillas y das un mensaje y pones comillas por algún lugar la máquina entiende ya terminó el mensaje o sea que si yo hiciera esto acá tendríamos un montón de problemas porque el mensaje empezaría aquí y terminaría aquí y yo no es lo que quiero hacer así que uso esta ¿se entiende? este es el contenido de una variable llamada var muy bien vamos a darle enter y lógicamente la máquina no nos dice nada ¿por qué? porque no usé la función eco yo estoy metiendo contenido dentro de una variable ahora voy a recuperar ese contenido eco var ¿qué faltó ahí? ¿con qué abro la llave? ¿con el signo de pesos? ¿verdad? ¿con qué abro la variable? eco pesos var este es el contenido de una variable llamada var ¿está? bien ¿qué pasa si yo a var o a pp o a sp o a tp le agrego más contenido? bien voy a cerciorarme de que pp todavía tiene la palabra bienvenidos o contiene la palabra bienvenidos eco pesos pp bienvenidos bien lo que voy a hacer ahora pp es igual nada eco pepe eso es pepe nada la borré porque yo puse arriba del todo puse pp es igual bienvenidos si se fijan aquí pp es igual bienvenidos es decir que a la variable pepe que yo inventé le acabo de poner la palabra bienvenidos dentro pero acá que le dije pp es igual y no puse nada es decir puse algo que es nada mejor dicho pp es igual nada o sea la borré si yo quiero liberar memoria ram mi programa si es eficiente tiene que quitar el contenido de las variables cuando no se están utilizando por lo tanto de la misma manera que pongo pp es igual nada voy a poner sp es igual nada tp es igual nada cp es igual nada y así limpio las variables y así limpio las variables las despejo las elimino pp es igual nada todas las variables que yo abrí ahora las estoy cerrando pero veamos qué es lo que sucede con var eco pesos var yo a variable a la variable var no la eliminé ni le cambié el contenido en vez de poner var es igual perdón es igual nada lo que voy a poner es var es igual este es otro contenido entonces cuando yo le dé enter qué va a quedar en la variable var va a quedar esto que está acá va a quedar la cadena de palabras este es el contenido de una variable llamada var o va a quedar este es otro contenido vamos a verlo ya le di enter ahora qué tengo que hacer para recuperar el contenido de var usar eco qué más antes de la variable qué tengo que poner el signo de peso que es la qué la llave abro la variable var y le pido a eco que me la muestre este es otro contenido quiere decir que las variables toman el último contenido asignado si yo a la variable var le agrego un contenido y luego en el programa le agrego otro contenido o luego acá en la terminal le agrego otro contenido esa variable va a quedar con el último contenido asignado ¿está? así que ahora vimos cómo visualizar contenido de una variable y qué es una variable vamos a seguir ahora con la función read en el próximo video